Cuéntame, ¿cómo viviste la victoria frente a Newman? La verdad que muy contento, un partido duro. Arrancamos, yo creo que los primeros 15 minutos jugando realmente a lo que nos hemos propuesto. Después, el restante del primer tiempo nos dejamos estar un poco. Y en el segundo tiempo nos propusimos a seguir jugando, proponiendo con la defensa, poner tacles más agresivos. Y creo que a lo poquito eso nos fue dejando marcar y ganar el partido. ¿Cuál crees que fue la clave para poder sostenerlo? Yo creo que la paciencia. Por ejemplo, los últimos 5 minutos que pudimos mantener la pelota, el control de la pelota, el control de la pelota, y eso se vio todo en el segundo tiempo. Así que creo que fue eso, la paciencia que tuvimos y no nos desesperamos. ¿Es un poquito una revancha de los cuartos de final? Totalmente, 100%. Bueno, y ahora en lo que es Urba ya, tercer partido ganado, ¿cómo lo ves? ¿Para qué objetivo tiene? No, la verdad que tenemos que seguir construyendo en nuestro juego, semana a semana, como estamos haciendo. Para seguir construyendo nuestro juego, entrenando, para volcarlo en la cancha. Y seguir preparándonos para lo que se viene.